Hay un valle en mi Colombia Con Pachavita y Almeida, su tatensa mi natal San Luis, la puerta del llano, chinavita pa' rezar Con el festival del agua y su riqueza natural Esa tierra acogedora como muchas macanales Esa tierra acogedora como muchas macanales Llegando la temporada, todos gozan sin parar Porque las ferias y fiestas se empiezan a realizar Empezando con la feria, bien variada y ejemplar Cabalgatas y corridas, pirotecnia y mucho más Y rematando verbenas la almorada musical Capital de la energía, Santa María, voy acá Chibor con sus esmeraldas, pensa pueblo artesanal Capital de la provincia es Guateque mi ciudad La tierra de las mogollas, Guayata, pueblo de paz La tierra de las mogollas, Guayata Pueblo de paz Llegando la temporada, todos gozan sin parar Porque las ferias y fiestas se empiezan a realizar Empezando con la feria, bien variada y ejemplar Cabalgatas y corridas, pirotecnia y mucho más Y rematando verbenas la almorada musical Música 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 Gracias por ver el video